de la ciudad de México. Y por supuesto siempre se genera información de su interés y es que hoy es una mañana bastante tranquila en la que la afluencia vehicular ha disminuido en gran manera, pero se espera que en horas de la tarde la concurrencia tanto peatonal como vehicular se pueda ver afectado el valle de la ciudad capital. Mientras tanto puede visualizar en estos momentos nuestra cámara que se encuentra ubicada en el puente incienso. Aquí podemos visualizar los vehículos que provienen del área de la zona 1 que no nos muestra mayores complicaciones y también si se dirige hacia el área de la zona 7 se encuentra totalmente despejado, por lo que puede ser una buena opción siendo las 12 horas con 44 minutos. También les informamos de algunos sucesos y es que en el área del bulevar Los Próceres y 26 avenida de la zona 10 se suscitó una colisión entre un vehículo tipo camión y un automóvil particular. Únicamente se reportaron daños materiales y ya fueron movilizados de la vía pública. También en el área sobre un árbol caído, esto en la décima calle y segunda avenida de la zona 1, estas ramas ya están siendo retiradas las últimas por parte de personal de limpia y verde para que conduzca con mucha precaución si va a transitar por este sector de la zona 1. También en el área de la calzada Roosevelt a la altura de la 14 avenida de la zona 11 se suscitó una colisión entre dos vehículos particulares de mencionar que a bordo de uno de estos vehículos llevaba una persona, una fémina en estado de gestación que fue atendida inmediatamente por bomberos y trasladada hacia el área del hospital Roosevelt para llevar siempre su debido control. Mientras tanto nos vamos a ubicar esta vez en el área del anillo periférico, la incorporación hacia el área de la calzada San Juan. Al fondo podía visualizar que no vemos mayores complicaciones, se encuentra bastante despejado en estos momentos. Aquí sí hay cierta acumulación vehicular proveniente del área sur para incorporarse hacia el área de la zona 1, pero ya lo veíamos en el puente de incienso en la cámara anterior que no hay mayor complicación. Ahí puede visualizar que ya está la ampliación de los nuevos trabajos que se habían realizado para darle prioridad. Esto a los vehículos provenientes del área de la zona 11, periférico sur de la zona 12, para incorporarse hacia el área de la calzada Roosevelt. Siempre busque su carril derecho si va a hacer uso de dicha incorporación. Mientras tanto nos vamos a seguir enfocando en otra de nuestras videocámaras. Esto en el área de la calzada Roosevelt y 33 avenida de la zona 7. Aquí podemos visualizar en estos momentos que nos representa mayores complicaciones, bastante fluidez en este sector. Es importante que pueda mantener siempre los límites de velocidad, ya que el exceso de la misma y también combinado con bebidas embragantes podrían provocar un fatal accidente. Si es de las personas que conducen motocicleta, recuerde que esta está diseñada únicamente para dos personas y deben de llevar siempre su casco protector porque este puede salvar su vida a la hora de un accidente de tránsito. Nos vamos a seguir enfocando en otra de nuestras videocámaras para seguir apreciando el panorama en el valle de la ciudad capital a este mediodía de lunes. Inicio de semana bastante tranquilo en cuanto a materia de tránsito se refiere. Esta vez nos ubicamos en el área de la calle Martín, a la altura de la 15 avenida de la zona 6. Los vehículos que provienen del área de la zona 18 pueden transcurrir con toda tranquilidad. También los que se incorporan del área de la zona 6, barrio San Antonio, no vemos mayor complicación. Y cierta acumulación vehicular, pero que se mantiene fluida en dirección hacia el nororiente. Siempre es muy importante que pueda utilizar su cinturón de seguridad y abstenga de utilizar su teléfono celular mientras va conduciendo porque su vida es realmente muy importante. Continuamos con más información de su interés, por ello les hago el cambio con Heide.